¡Fuera! 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 ¡Fuera mi ley! ¡Fuera! 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 ¡Qué basura! ¿Cómo estás viviendo todo esto? Ah, bueno, muy... ¿Qué te puedo decir? Complicado, estamos complicados. Pero, por suerte, bueno, esto, ¿no? Que el pueblo se levante, que el pueblo reaccione. Le quiero llevar puerto al país, a la república. No sé, me parece que está muy a la vista de todo. De todas las leyes que quieren sacar, por decreto, ¿cuál es la que más te suena, la que más te hace ruido, la que más te jode? Mirá, a mí me parece que... Que, obviamente, toda la parte donde se le quitan los derechos a los trabajadores es lo más urgente y lo peor. Lo peor de ese decreto. Pero, después, es todo el ridículo de todas las leyes que se caen, que no tienen nada que ver con una urgencia. Como los clubes de sociedades anónimas, la ley, sacaron la protección a la tierra. La verdad que es un piba de la pepa. Y, sobre todo, verlo a Toto Caputo, a Burri, charlado, en esa imagen patética, la verdad, a mí se me lo la piel, el comunicado de ayer. Vamos, esto, o sea, es... Yo nací en el 84. Esto es lo que yo leí en los libros de historia de la dictadura, lo que me contaron mis familiares y mis amigos. Estamos en... Te agradezco mucho, eh. No, no estamos...